El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Usuarios que acudieron esta mañana al Banco de la Nación se quedaron afuera. No pudieron ingresar porque no portaban el carnet de vacunación contra la COVID-19. A pesar de ello, dijeron estar agradecidos con el Gobierno Nacional por dicha medida para evitar el incremento de casos con la nueva variante del coronavirus. Recién desde el martes, clientes y vendedores de los mercados de Tarapoto estarán obligados a presentar el carnet de vacunación contra la COVID-19. De lo contrario, no podrán ingresar a las instalaciones. Municipalidad Provincial de San Martín, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, adquirió tres bicicletas y tres motocicletas para que Serenos realicen patrullaje en diferentes sectores de Tarapoto. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, con los más altos estándares de calidad. Unigas rinde más que los demás.